¿Es así como se ve que tenés esa relación tan de amor con tu papá? Lógico, ¿no? Es tu papi, pero digo, siempre te escuché hablar de él y siempre vi como que se te cae la baba, como que fue tu primer novio. Sí, a mí se me cae la baba, mira, ahí está. Se me cae la baba por mi papá. Sin embargo, tengo que reconocer que mi mamá no sé qué haría sin mi mamá. Yo estoy acá y, no sé, a veces pienso, no puede ser con la edad que tengo que le siga consultando a mi mamá todo. Y ella es de aconsejar, de hablar mucho. O sea, hoy me puse este vestido porque ella me dijo ese. Bien. Y el viejo no, y el viejo es así. No, mi papá, imagínate. No, pero una vez escuché a tus hermanos decir que, inclusive, no se lo escucha por la casa. Hasta solía andar en medias o descalzo. No escuchás que baja, que sube la cadera. Mi papá no hace ruido. Que no hace ruido. Mi papá es una persona espectacular. O sea, sí, obviamente, por algo lo adoramos y por algo dejó una huella, deja una huella tan profunda en todos sus hijos. Y tenemos la relación de amor tan profundo que tenemos todos con él. Sin embargo, tengo que reconocer que la que estuvo ahí siempre fue mi mamá. Mi papá, o sea, cuando yo nací, mi papá estaba en una época de mucha popularidad y viajaba. Se iba por meses. Y tu mami, abandonando su carrera, que venía muy bien también. Mi mamá tenía una carrera bárbara y la dejó. No le costó mucho dejarla porque ella siempre dice que es lo que ella quería hacer. O sea, ella quería esto, esa familia, y es lo que tuvo. Y fue por eso. Fue por eso, pero la verdad que creo que se encontraron dos personas que estaban buscando lo que encontraron en el otro y en la otra. Eso es genial. ¿Ves que se llevan bien? Se aman. Se aman. Se aman. Es un amor muy verdadero y muy profundo.